hola hola qué tal estáis bienvenidos y bienvenidas a la pecera de maría pues vamos a introducir al estanque 10 neones chinos vamos a ver cómo los golfis los aceptan venga no esperéis el vídeo dejadme un like y suscribiros al canal hasta ahora bueno vamos a empezar son 10 neones chinos vamos a introducirlos al estanque mis peces mis golfis son pequeños en la boca pequeña o sea que de momento no se los van a comer también cuento que hay muchos escondites en el estanque ya sabéis que también tengo corredoras paleatus en el estanque estamos ahí en modo prueba y bueno ahora os haré una pequeña una pequeña ficha del neón chino para que veáis sus necesidades y voy a intentar hacer una sopa acuática también para que los veáis pues nadando con los golfis bueno a ver cómo sale espero que os guste a ver si podemos ver algún neón chino por aquí andan la verdad que tengo un grupo mira por ahí hay uno tengo un grupo de cuatro que ya ha perdido un poco la timidez y salen más pero hay otro grupito que están ahí escondidos detrás de detrás del papiro y esas sí que sí que no salen mucho pero bueno de momento están bien tenéis que tener en cuenta que estos peces son pececitos muy pequeños que pueden crecer hasta los 5 centímetros pero si tenéis peces muy grandes no los podéis poner porque se los acabarán comiendo yo los he puesto porque mis peces mis golfis son todavía de un tamaño pequeño y no les caben por la boca pero ya os digo que si tenéis peces grandes no los pongáis porque se los van a comer seguro aunque tengan muchos escondites y lo que queráis pero se los acabarán comiendo bueno ahora os voy a hacer una supa acuática para que veáis a los a los pececillos les voy a echar un poco de comidita y ya veréis como como salen la verdad que el estanque se está manteniendo súper bien estamos a 30 de octubre hace ya dos meses que he puesto los neones chinos los introdujo en el estanque a finales de agosto que la temperatura era bastante buena y mirad a ver ahora cómo estamos de temperatura a las 5 de la tarde por eso pues mirad a 19 grados el agua estamos a tener su temperatura ideal ahora mismo todos los peces o sea que están súper bien ya dentro de nada empezarán a bajar las temperaturas y ya veremos a ver también están las coridoras a ver si las podemos ver cuando haga la supa acuática seguro que alguna sale que sí que es verdad que puse 6 y cuando volví de vacaciones me encontré una flotando no sé qué puede pasar a la pobrecita y ya os digo se meten también en cuando esto sube cuando sube el nivel del estanque se meten ahí los maceteros y he tenido que salvar alguna de vez en cuando y eso también hace que no sé que quizás alguno se haya podido morir por eso porque ha bajado el nivel y no ha podido salir bueno esperamos no tener más bajas todo esto es una prueba que estoy haciendo este año ya sabéis que puse las coridoras paleatus que dicen que pueden aguantar aguas frías bueno hasta hasta 10 grados aguantan bien los neones chinos también he leído que pueden aguantar hasta 5 grados o sea que imaginaros que son muy resistentes mirad ahí hay una coridoras ay no se la habéis visto por ahí andan bueno les voy a echar un poquito de comida ya veréis cómo vienen mirad aquí hay una coridora ahí se ha ido por aquí andan mira miradla son preciosas las coridoras están gustando mucho sobre todo las paleatus me están gustando muchísimo por aquí hay otra de coridoras he visto cuatro no sé que metí seis y solo se dejan ver cuatro más la que perdí me imagino que la otra estará por ahí o la habré perdido también pero bueno yo digo que las veo bastante bien muy activas suben para la superficie escarban en el fondo o sea que están de maravilla mirad la hidrófila colimbosa como está lo que pasa que se baja un poco el nivel del agua veis pues le afecta bastante y yo pensaba que al emerger iba a aguantar bien pero no se seca y la verdad que la tengo que ir cortando pero bueno el momento está aguantando bien la temperatura ya veremos cuando empiecen a bajar un poquito más lo que pasa y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.